Traje a un copiloto espectacular, experto en finanzas y experto en carros también porque les cuento que sabe pero muchísimo de automóviles, mi hermano Andrés Gutiérrez. ¡Qué gusto, Alfredo! Bienvenido, Andrés. ¿Cómo te va? Oye, vos aquí más contento que un piloto de carreras cuando ve la verde al final solito llegando último. Así es, así es. Andrés, mira, ahorita en los actuales momentos hay mucha gente que tiene su carrito, no tiene empleo y se pasa todo el día pensando en su casa, qué hacer, qué hacer, qué hacer, Dios mío, no tengo empleo y la solución la tienen en el volante. Totalmente de acuerdo. Y hoy más que nunca, Alfredo, cuando tú puedes convertir tu carro en una máquina para generar dinero, hoy es sencillo convertirte en taxista. Antes eso estaba controlado por un monopolio. Hoy en día cualquier persona te levanta en la mañana con flexibilidad de tiempo, generas 100 dólares en un ratito, te regresas a la casa, tienes flexibilidad de tiempo, puedes ir entregando paquetes para Amazon, algo que no existía solamente hace un par de años. Así es que yo realmente creo que hoy la oportunidad es mejor que nunca. Si estás ahorita sin trabajo, estás sin ingresos, una cosa así que es una vida horrible y para un hombre muy frustrante, haz que tu dinero genere dinero, que tu carro genere dinero. Y algo muy importante, en estos tiempos ya el carro no se vuelve un lujo, sino una necesidad y solamente un medio de transporte que nos lleve para el trabajo y para hacer nuestras cosas. No deja de ser un costo, no deja de ser un gasto, porque un carro implica devaluación, muchos tienen pago, seguro, gasolina, reparaciones, mantenimiento, pero es rico el tener un carro. Cuando una persona va de andar en transporte público a tener un carro, es... Te lo digo yo, mi vida... Mira, duré un año caminando, después que tuve el carro, mi vida, bueno, la vida mía y de mi familia cambió por completo. Sin duda, pero no deja de ser un gasto y que tiene que estar contemplado, pero el que logra tener un carro es como... Es como freedom, libertad. No sé si recuerdas cuando uno era joven y por primera vez tienes un carro y... O sea, tienes la libertad y creo que todo mundo, yo siendo un amante de los carros, quiero que todo el mundo tenga esa libertad. Ahora hay otra pregunta, Andrés, y mucha gente la tiene y es una duda. Yo quiero comprarme mi carrito, ¿qué me recomiendas? Un lease, comprar el carro nuevo, comprar un carro usado. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Mira, como asesor financiero y como una persona que ha visto ¿Quién termina fuerte económicamente y quién experimenta la gran tragedia financiera? Yo le llamo la gran tragedia cuando una persona trabaja toda su vida y al final no tiene nada. Y mira, en la clase media, que es donde estamos muchos, muchos de pueblo latino, donde no hay mucho margen, o sea, después de cumplir la casa, la luz, la comida, los gastos, no hay mucho dinero disponible. Me he dado cuenta que cuando tienes un pago de carro, sea lease o sea compra de carro, ese pago de carro te está robando la habilidad de que tengas un fondo universitario, de que tengas un fondo de retiro y te pasas de la condignidad, de que puedas ir de vacaciones, de que juntes el dinero para comprar una casa, el enganche, de que tengas el capital para abrir un negocio y eventualmente tener el dinero para comprarte el carro. Entonces, mi recomendación, yo quiero que la gente tenga el carro más bonito posible, el carro de sus sueños, de sus rodeos. Lo que no me gusta, Alfredo, es cuando el carro te tiene a ti. Y eso sucede cuando compras un carro para el cual no tienes el dinero. Y la manera de saber que no tienes el dinero es que no lo pudiste comprar uno tras otro. Lo estás haciendo de forma mensual, con una deuda, con pagos, que en vez de que sientas un alivio por tu carro y una alegría, los primeros tres meses va a ser tu carro nuevo. Pero después de tres meses es simplemente un pago de carro. Mira, hablando de carros, ¿qué carros te gustan a ti? Ya que tú me has conversado, me has dicho de que eres un amante del mundo motor. A mí me gustan los carros rápidos. Me llama la atención todo lo que tiene que ver con turbos, superchargers, motores grandes. Me gusta ver las estadísticas y el carro, qué tan rápido llegas a 60 millas por hora, qué tan rápido frena de esta velocidad. Te tenemos que invitar a hacer un testing, ¿oíste? Por favor, por favor, por favor, por favor, me encantan, me encantan los carros. Me llaman la atención los carros híbridos. Me he dado cuenta que hace muchos años no le veía mucho valor, pero me he dado cuenta que una familia, si maneja muchas millas por semana y se mete en un carro híbrido y logra bajar el consumo o incrementar el rendimiento de la gasolina de un carro que tal vez te da 13, 14 millas por galón hasta 40 o más, podrían ahorrarse 200, 300 dólares mensuales. Eso es dinero, Alfredo. Estamos hablando de 3,000, 4,000 dólares al año. Eso son vacaciones, eso es en 10 años, es un dineral. Ese es el fondo universitario que no estabas haciendo. Entonces, me llama mucho la atención los carros. ¿Cómo hemos llegado a un punto donde el carro puede ahorrarte dinero en comparación de un carro que solamente te da, que tiene un rendimiento miserable en la gasolina? Mira, vivimos en ciudades, Andrés, con un tráfico horroroso. Pasamos mucho tiempo en carretera. ¿Qué haces tú para distraerte? ¿Cantas? ¿Vas a estar hariendo una canción? ¿Cómo la cosa? Yo no canto. ¿Nada? Ni en la iglesia. Porque dice mi esposa que no le gusta que ni aplauda, porque dice que todos aplaudan, los aplaudan y los saco de ritmo. En serio, o sea, terrible para no tener cero talento musical. Te voy a decir lo que a mi esposa y a mi nos gustan cuando vamos en carretera, un viaje largo, el tráfico. A mi me gusta aprender. A mi me gusta continuar continuamente aprendiendo. Y me gusta aprender de otros. Entonces, pongo una conferencia, escucho algo, me gustan los audiolibros, traigo audiolibros en mi teléfono. Sí me gusta la música también. También escucho música, me gusta la música regional mexicana. Esa es la música que... Escucho de todo, pero esa es la música que más escucho. Me gusta la música norteña. Yo soy norteña y me gusta la música de... ¿Astararías algo? No, por favor, no creo que... Aunque me la sé de corazón. No, 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 no. Pero sí, eso es lo que... O sea, me gusta aprender. Si dices, Andrés, ¿qué es lo que más escuchas en tu carro? Estoy escuchando conferencias, aprendiendo. Me gusta el talk radio, o sea, el formato hablado, aprender de otros. Andrés, ya estamos llegando al final de nuestro viaje. Primero, quiero darte las gracias por ser tan buen copiloto. Y segundo, que le dejo un mensaje a todos nuestros seguidores de Mi Mundo Motor. Seguro, seguro. Bueno, yo quiero que, como digo, que tengan el carro de sus sueños. Lo que no quiero es que el carro se adueñe de ustedes. Es que tengan mucho cuidado con ese deseo incontrolable que tenemos los hombres. Y bueno, las mujeres también, ¿eh? Eso es otra cosa. Hay unos que se compran unos carrotes, pero monstruosos, aquellas trocas, es para sentirse más masculino. Claro, ¿eh? O sea, uno se siente más... Fíjate cómo cuando uno trae un carro viejito, un carro así, hasta uno se esconde y te pones un disfraje, te pones un bigote para que no digan, oye, te viene un carro viejo. No, 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 no. Habemos muchos guapos, pero ese que iba en el carro viejo era yo. Ese no era yo. Ese no era yo. Entonces, es verdad. Pero ese deseo incontrolable que todos tenemos, porque todos nos identificamos con el carro. O sea, dependiendo del carro que manejes, es como tú te sientes. Es decir, tengan mucho cuidado, porque el dejar ese deseo incontrolable que tome decisiones por ti, ese carro de tus sueños, que te hagas de él sin tener el dinero, te va a robar mucho financieramente. Entonces, ese sería mi consejo para todos. Prendan el cerebro, apaguen el corazón cuando es el tema de comprar carros, porque si el corazón empieza a tomar decisiones financieras, vas a sufrir. Bueno, aquí te dejo. Aquí terminó nuestro veas, Andrés. Muchísimas gracias nuevamente. ¿Y cómo cerramos este video? Diciendo, si quieres estar mejor, aprende del machete para tu billete. Muchísimas gracias. Qué gusto. Qué buen viaje. Un placer.